Dale, dale don dale, pa que se muevan las calles Aquí van los anormales y al que se repale vos, que le dale Dale, dale don dale, pa que se muevan las calles Aquí van los anormales y al que se repale vos, que le dale Aquí me atas, aquí me atas, aquí me atas, aquí me atas, aquí me atas Y me atas, se va y me seguía, se viste y se maquilla, tranquilo chiquillo, diciendo que sí Hoy en tu bar, no se mía, no te desafía, se me ocurre en mi vida Cuidado, sin detir y sin culo, no se activa, no vivo de guerrilla Y si el bote te lo está, ya no lo da, ni copia Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el regito Báilame, que el pasado ya se va bailando Báilame, porque el pasado ya se va bailando Báilame, que 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 el pasado ya se va bailando Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no te recusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo Que quizás te abra el oído como ella es lo ¡Suscríbete al canal! Y... 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 No me llamo, no me llamo y no me llamo, no me llamo que adoro, apenas me vuelvo a ver, todo lo que volviste en el momento de vivirlo como mujer, lo digo que lo quiero, la cara de mi querer, un hombre que no lo sabe, se lo dice, no me dejaré de nadie en mi lugar, se dice, tu me matadora, mi vida roba, tu me grido en ploma, dime lo que pasó, va. Si tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fue mi novia y yo tu príncipe, no hay más allá en tu camino Si tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fue mi novia y yo tu príncipe, no puedo por estar con ti Fue mi novia y yo tu príncipe Fue mi novia y yo tu príncipe, no hay más allá en tu camino Me despieras lo mismo que yo. Me despieras lo mismo que yo, estuvieras aquí, no hay más allá en usted Fue mi novia y yo, estuvieras aquí contigo ¡V dollaro, dinero tecab Purewall,�도 yo n Ambassador Sugerida, no hay más allá donde roba el partido Fue mi novia y yo, estuvieras aquí contigo Quien va a salir de un camino Quiero que me diga que me diga En tu campo que se diga La falta de sentado, la luz de la llena Vivo en la que me sentí Vivo en la vista y consigo Quiero que me diga que me diga Me ha ganado, me ha ganado Me ha ganado, me ha ganado Apenas tuve en el pie Todo lo que hicieron Me quedo como me No sé que no tengo Nunca sabe mi querer Por ese lado ya sabes Quiero que me diga que me diga Por la realidad Yo vivo por la vida, la paz Quiero que me devolver sin ella a votar Pero no me va a tomar En el silencio, en el medio, en el lugar Quiero que me diga Quiero que me diga En tu campo que me diga Quiero que me diga Me diga que me diga Quiero 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 que me diga Gracias por ver el video. 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 , y